Con información, el Senasac está en pleno proceso de certificación de las empresas que alistan productos para las fiestas de fin de año. Panetones, galletas y una serie de productos que van a ser además publicados en una lista la primera semana de diciembre. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Senasac, prepara la lista oficial de panetones, roscas navideñas y otros productos alimenticios aptos para el consumo de la población durante las fiestas de fin de año. Además, realizan inspecciones a las empresas que elaboran estos productos para garantizar la inocuidad de estos alimentos. Y en ese sentido, en el trabajo rutinario tenemos actividades como el control de las empresas que están produciendo panetones, bizcochos y alimentos con temas de fin de año. Nosotros tenemos actividades durante todo el año y con más intensidad a partir de noviembre, diciembre, para hacer los controles sanitarios en las diferentes empresas con los equipos que tenemos dentro de Senasac, para darles seguridad alimentaria y también inocuidad a la población. También señalaron que las empresas o pequeños emprendimientos que quieran obtener el registro sanitario deben presentar los siguientes requisitos. Tenemos los registros que están colgados en el Gran Paititi, en el Senasac, pero lo más importante en el caso de las empresas es el registro NID, el representante legal que cumpla todo lo que es la aprobación de inocuidad por el área de inocuidad de Senasac. Y también los diferentes manuales de bioseguridad, de buenas prácticas, etcétera, que están en el sistema y una vez cumplidos con eso, nosotros en el menor tiempo posible facilitamos a las empresas.